Ella ha hecho que los días de alegría dure mucho más que los días de desdicha, con su presencia, su amor, mi princesa me lleno de vida, me ha hecho olvidar los días de desdicha, que desvivía con una mujer, que me producía puras heridas, por su forma de ser tan agresiva, ella mi princesa ha hecho que los días de alegría dure mucho más que los días de desdicha, ha alegrado mi corazón con su ternura, sus caricias, entre su brazos he sentido de ruego el amor, lo que antes era puro odio, lo que vivía en casa, ya no se podía estar, ya casi ni dormía, ahora tengo bonitos sueños, gracias a Dios que me la cambio y me cambio la vida. Ella ha hecho que los días de alegría dure mucho más que los días de desdicha, con su presencia, su amor, mi princesa me lleno de vida, me ha hecho olvidar los días de desdicha, que desvivía con una mujer, que me producía puras heridas, por su forma de ser tan agresiva, ella mi princesa, ha hecho que los días de alegría dure mucho más que los días de desdicha, ha alegrado mi corazón, con su ternura, sus caricias, entre su brazos he sentido de ruego el amor, lo que antes era el puro odio, lo que vivía en casa, ya no se podía estar, ya casi ni dormía, ahora tengo bonitos sueños, gracias a Dios, que me la cambio, que me cambio la vida. Ella ha hecho que los días de alegría dure mucho más que los días de desdicha, con su presencia, su amor, mi princesa me lleno de vida, me ha hecho olvidar los días de desdicha, que desvivía con una mujer, que me producía puras heridas, por su forma de ser tan agresiva, ella mi princesa, ha hecho que los días de alegría dure mucho más que los días de desdicha, ha alegrado mi corazón, con su ternura, sus caricias, entre su brazos he sentido de ruego el amor, lo que antes era el puro odio, lo que vivía en casa, ya no se podía estar, ya casi ni dormía, ahora tengo bonitos sueños, gracias a Dios, que me la cambio, y me cambio la vida.